La capital oaxaqueña unida para consolidar el triunfo de Raúl Bolaños Cacho. 1.500 mujeres y hombres que representan liderazgos sociales en la capital oaxaqueña se mantienen unidos en torno al triunfo de Raúl Bolaños Cacho Cue el próximo 1 de julio. En un encuentro celebrado la tarde de este martes, el próximo senador reiteró el llamado a continuar unidos, trabajando para consolidar la victoria de José Antonio Mit y los candidatos de la coalición Todos por México. Estamos a 10 días de alcanzar el triunfo de llevar esta propuesta a la máxima tribuna del país, devolvernos la voz de las comunidades y desde ahí promover un Oaxaca diferente, aseguró. Junto al candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Manuel Cesar Tepesqueira, y la candidata a diputación local, Leslie Jiménez Valencia, Raúl Bolaños Cacho ponderó la lealtad y convicción de los líderes de Oaxaca para hacer posible un nuevo destino para la entidad. MVM Televisión